Hola y bienvenidos a vídeos espectadores, un día más soy Kotaku y os traigo Pokémon Rubio Vega Nuclec, Episodio 34. Estoy aún con la garganta si así, así que no esperéis mucho. No tengo ni idea de cómo se va, eh. A la calle Victoria. Estoy haciendo pruebas, pero... Es muy posible que sea por aquí. Y ahora salimos por ahí. Pobre Yardos, iba a estar un poco loco ahí. Saliendo y entrando. Plasme, ¿dejas en paz ya o qué? No hay carburante. Ya me agarró, ¿vale? Me da a mí que por aquí no es. Agrega en paz. A la calle ropa. Había en paz. Y luego hasta donde urgema. Una que nos da bien. Plus eres una simplemente en paz. Muy bien, ¿vale? Le Jewel y el lại. L إ�lgdd ngay apare好像 en paz, Bien, voy a estar super perdido. Oh. La de GiraCross. Madre mía, ¿cómo coño se va a ese puto infierno? Bueno, chicos, aquí se ha acabado el juego porque no he encontrado aquello de victorio. No, si, tengo que ir por abajo. Tengo que ir por aquí. Uy, que me pilla ese Mierda, me ha pillado uno Casi me ha escapado de todo ¿Ya tienen que luego subir niveles? En la liga creo que están en 60 y algo Me puede crujir este con un ataque psíquico Pero, con dos huevos Te has sentenciado a mí Y me has curado Me quedan pocos giradrenados ya No, estoy ya ansiado con los Alia Vamos con Cascada Madre mía, haciendo el Pokémon Y luego ya la Calle Editoria Madre mía Madre mía Acharle un par Me va a matar Blasco Es que no lo he venido Aquí puedo atrapar, eh La ven, atrapar la Calle Editoria Antes lo digo, antes sale No está mal No está mal, eh Hostia, un Aggron No está nada mal Hostia, me mueve mucho, tío No sé No sabría quién quitar, eh Todavía no me hacen ni las reglas de la liga en el mundo Tengo que mirar Creo que podías usar a restaurator Si no me equivoco Joder, ¿en serio? A ver, él lo rimo, eh Cuida de él Ahora debería ya atraparlo No jodas No, abejo Yo creo que ya iba a fardar Yo ya lo tengo Se va a suicidar al final Ya verás Es que lo voy a venir Se va a suicidar Voy a ignorarle A ver si funciona Es la ley de Paso de ti Atrápate si quieres Ojo, vaya No me quiere Voy a tener que dejarme atrapar ¿Ves? Funciona Quiereme Vale, a ver, a ver A ver, a ver Qué emo te ponemos Ah, me viene urgente Ah, me viene urgente Vale, pues Andrus Se va a llamar Andrus Solo había dos Que no tenían mote De hecho Atraparé a otro Aunque no me puedo salvar Para ganar el mote De los reyes Pura total Nada, me puedo atrapar Igual en algún otro sitio Golbat 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 Nada Yo no había curado En todo el Pokémon Ah, claro El Lido Se ha atrapado Me ha bajado vida ¿Con quién vamos? Va a seguir con el Doctor Lo ha matado Y hace mucho que no lo usa Y además si muere Tengo sustituto ya Pensado Pero no sé a quién quitar Por el Lair o un Tino Oh, perfecto Mira He hecho genial De poner a este A tomar por Uh, rey Chúpate esa No la ha matado Pero bueno La ha quemado Algo es algo Va, hasta esto No vale para nada De total Lo va a morir Por la quemadura Madre mía Madre mía Madre mía Lo que te ha quitado Colega En serio Ahora no se ve Ahora no se ve No se ve Va a ver mejor Otro Lo va a morir O sea Doctora Marta Está muy mal Ahora tengo que recibir Un golpe Otro No, es que no me quitas Una mierda Yo tengo uno Fuera de combate Llegábamos de empezar La que hay victoria Yo he usado Apelentes Lourdes Pero eso Repalentes Fue total Seguro que tenemos Varios Una Diecinueve Chaval La que hay Probablemente me vaya fuera de camara sacudar y vuelvo ¿eh? No puedo ir con un Pokémon menos. Hay que coger, me voy a arriesgar, que luego si no no va a haber muerte. Hay que arriesgarse. Aunque luego Blask me hay que empujar. No, 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 no. No, 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 no. Solo lo único que hace es gastar en MPPs. Si te sirviese de algo... Hay unas caletas ahí. Ya, con quien vamos esta vez al combate. Vamos a usar las ayudan. Hace mucho que nos lo usamos bien. Seguro que, tío, me he dicho algo así, me joder. ¡No, Willy! ¡Oh, mira! También buena opción, bien, bien. Madre mía, es que yo me salgo, sacando a los Pokémon. Me iba a sacar a Blitz y tengo que la mejor opción. ¡Ah! 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 Que cura, pero que baja otra vez la defensa de la defensa especial Y debería morir ya Sí Mejor no Te juro que no sé por donde voy, eh, estoy yendo por ir No veo una mierda Ah, hay rocas, no son rocas No, no es el máximo No, vamos para arriba Sí, quiero usar otro Es que son un cañazo los putos Pokémon salvajes Creo que ahí me debería estar viendo, pero bueno Si no me ves, mejor Vale Voy con Saiin, que no está mal No, estamos con sorpresa ¿Qué haces a guantes si tienes toda la vida, tío? Bueno, este solo es muy eficaz si debilita a alguien que no me han dado No, es un ataque muy interesante No he dejado a nada, eh Creo que salió Creo que salió Lo que salió TIPO DRAGON No me gusta el TIPO DRAGON Necesitaría algo contra el TIPO DRAGON Porque en el alto mando hay uno que tiene TIPO DRAGON Mierda, aumenta la posibilidad de críticos Si resistes este golpe Uff, mierda, salmuela Ahí anda, debería ser más rápido Bueno, pues ya tenemos sitio para Para el lagrón No había caído en que podía tener salmuela, tío Bueno, podía haber sido peor, eh Podía haber acabado Con algún otro Pokémon Saiyajin era muy bueno Pero era tipo lucha que ya teníamos uno No voy a acordar el puto salmuela, tío Puedo hacer retroceder Ha salido el gallo confuso Ya total Joder, macho Pues nada, Ripsa hay ahí ¿Cuánto llevamos ya? Hostia, llevamos ya 22 minutos Pues... Es posible que ahora sí que vuelvan Enfrentarme con 5 contra Blasco Es jodido, eh A por cierto, tengo que ir cambiando No, ya sea que en algún lado me curen Enfrentarme con 5 contra Blasco Dice, estoy bien jodido Antes de Blasco Si no me debería curar Bueno, pues... Eso es todo Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!